Se llevó a una situación realmente alarmante, muy preocupante, donde los chicos no pueden ir a la escuela, donde los trabajadores no pueden ir a su lugar de trabajo, donde trabajadores de la empresa se quedaron sin trabajo y donde se genera un caos social realmente de magnitudes inéditas. Hay una clara responsabilidad, esto es crónica de una muerte anunciada por parte del municipio. El Estado Nacional el año pasado, mes a mes, a la empresa le aportó 400.000 pesos en carácter de subsidio. Uno de los ítems de este subsidio que recibió es justamente para renovar la flota. Ahora bien, como la empresa no renovó la flota, lógicamente una parte de este subsidio la perdió y hoy está recibiendo 300.000 pesos, o estaba recibiendo 300.000 pesos por mes. Hay un aporte del Estado Nacional, por supuesto que hay un aporte enorme del Estado Nacional. Y lamento esto de que se quiera confundir peras con manzana, de que de todo se haga un discurso estrictamente y netamente político partidario. Porque también uno podría hablar de que el Estado Nacional, hablando de combustible, recuperó YPF, empresa emblemática donde ningún país del mundo cede soberanía sobre los recursos estratégicos. Y el Estado Nacional, este Estado Nacional fue el que recuperó. Mientras que desde otros signos políticos, desde el PRO, se quiere volver a esa política de los 90 donde todo debía ser administrado por los privados. Ahora bien, hoy estamos acá, ante un problema que el Consejo tiene que dar una respuesta rápida, racional. Y para eso, señor Presidente, vamos a pedir un cuarto intermedio, porque hemos recibido el decreto de emergencia, hemos recibido recién la licitación pública y ningún concejal ha tenido oportunidad ni siquiera de leerlo. Entonces, más allá de los discursos floridos, creo que corresponde por seriedad hacer un cuarto intermedio y poder analizar cada bloque qué es lo que tenemos en nuestras manos.